Yo no iba a hablar de este tema, de Tekashi, a simple vista uno se siente como que ha rebajado el nivel, pero pasaron acontecimientos o pasan cosas que elevan el tema. Es normal que los faranduleros hablen de lo superficial. A este momento Tekashi fue atrapado, apresado en Samaná. De Samaná, en buen dominicano, lo bajaron a la vega y ahí vi un video en donde había una jauría de féminas detrás de él, como si fuera un concierto. Y lo sorprenden subiendo a la tarima, pero en este caso rodeado de policías que lo llevan a un destacamento. Ahora, ¿qué es lo que tengo que señalar sobre este tema, José Maracayo, Edwin Cruz, Mario Herrera? Señores, yo veo a la juventud, los adolescentes, la gente que sigue a Tekashi, a Yailin, viendo como que el tema y veo que nadie se percata, nadie hace alusión a que Yailin tenía amores con un productor local. Estando en amores con ese muchacho, ahí no se sabe, eso está confuso. Se mete en amores con Anuel, que a su vez había dejado o roto relación con Karol G. Queda embarazada al poco tiempo, no conforme que se casaron en tiempo récord, ella y Anuel. Bueno, pues meses después, ella deja o rompe con Anuel y se mete con Tekashi. Entonces, a Tekashi, lo último que se ha dicho, estoy citando lo que están los medios, parandoleros, es que ella está embarazada. Pero en medio de todo esto hay un asunto, ha ido unos golpes, que ahora sale ella diciendo que nunca ha tenido problemas de choque físico con su pareja. Eso lo dejo a ustedes. Entonces, al punto que voy, que es para mí lo interesante, es la instauración de la idea de que las relaciones interpersonales son como las aplicaciones, que tú la descargas y a los dos meses tú la actualizas. En este caso, la actualización es equiparable básicamente al cambio de pareja. Y yo no veo a un comentarista, no veo a la fanaticada hablando de eso. Decir, bueno, pero esta muchacha, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que pasa? O sea, el productor aquel, Anuel, Tekashi, todos estos señores, en mucho menos, en la línea de tiempo de todo lo que yo he narrado, se dio en menos de tres años. Tan fascinante que era hasta hace poco, ¿no? Tú dedicarle tiempo a una persona y hasta cierto punto descubrir cosas en esa persona. Naturalmente, los seres humanos fallan. Habría que hablar del síndrome de Jennifer López, pero continúa. Bueno, bueno, pero Jennifer López por lo menos como que... Jennifer López dura más tiempo que Yailín en sus relaciones, por lo menos. Un poquito más... Unos meses más. Es como el agente aquel de la CIA que decía que Gazán Alcazar era un delincuente serio. Si sumas... Pero tú estás oyendo, es como... Sí, pero habría que ver el promedio porque también eso influye el número de parejas que has tenido en el tiempo. Sí, pero Gazán Alcazar, no estamos hablando, como tú sabrás, de poca cosa. Uno de los más importantes traficantes, dame todos los tiempos, hermano y padrino del más grande, Monser Alcazar, que estuvo justo antes de Víctor Baut. Pero bueno, entonces, eso es con lo que yo me quedo, con que a través de Yailín se está instaurando la idea de que las relaciones interpersonales son desechables. Y lo peor no es el aspecto moral hacia afuera. Lo peor es que nadie se ha puesto a pensar en si en efecto eso es edificante y conveniente al individuo. Y por eso hoy yo estoy hablando de ese tema en apariencia superficial, que en verdad, cuando usted analiza eso, no lo es. Yo lo que pienso es que esta muchacha se está jugando la vida con esto, porque hay que decir que los mexicanos son una de las culturas más machistas que hay en la región, y yo diría que en el mundo. Y las dominicanas están acostumbradas a lidiar con el caribeño, que a pesar de lo que muchos puedan pensar, de la sala caliente y eso, pero el caribeño, comparado con los centroamericanos, son mucho más tolerantes a ciertas cosas que se dan en la dinámica de estos tiempos, de la mujer empobredada, liberada, que puede decidir cambiar de pareja, como dice Aneu, en tan poco tiempo. El dominicano está acostumbrado a eso y lo hemos visto aquí en muchos ejemplos de estas relaciones que son exhibidas públicamente de estos urbanos que cambian de pareja, que fulana, hay rumor que está con fulano, y eso nunca llega a nada extremo, ¿no? No tenemos todos los días ese tipo de noticias de esos shows de celos, pero en el caso de Yailín, que ya estuvo con Anuel, que es puertorriqueño y que entra dentro de lo que estoy describiendo del caribeño, que es un poco más tolerante para este tipo de cosas, pero Tecachi es mexicano, tiene antecedentes de darle golpes a sus parejas, recuerden que su ex esposa lo denunció porque le daba golpes, aparte estamos hablando de un hombre que tiene muchos problemas conductuales, yo diría que ya raya... Su simple estética lo revela. Yo, exacto, yo diría que ya raya en los problemas mentales, ha sido acusado, ha sido acusado, creo que... acusado no, yo creo que fue llevado a los tribunales y fue condenado por estar con una menor de 13 años y grabarse. Y también, o sea, crimen con una banda, o sea, él hizo la negociación con una banda y todo eso, una banda delincuencial que metió gente al medio, dentro inclusive de ese mundo, violó código porque lo ven como un traidor. Lo más lamentable de él es que él tiene un muy buen mentor, 50 Cent, pero parece que no le hace caso a 50 Cent. Yo conocí a 6ix9ine cuando lo condenaron por la vaina esa de la banda. Yo lo que digo que esta muchacha... Yo nunca lo he escuchado. Mira, lo que digo que esta muchacha se está juzgando la vida con esto es porque ya ella dio declaraciones el sábado, dijo que eso es mentira, que ella no ha sido abusada por Tecachi. Recuerden que hace unos meses se filtró un empleado del 9-11, filtró la información de que ella había llamado desesperadamente porque Tecachi la estaba golpeando. Luego ella también desmintió eso. Ahora ha desmentido el hecho de que ellos hayan estado en las últimas semanas separados porque él la había maltratado. Esto de que ella estaba separada y que él la había maltratado, lo confesó, lo reveló el productor con que Tecachi la está celando en una entrevista en Alofoque. Cosa que ella negó. Entonces, ¿por qué lo está negando? ¿Por qué lo está negando? Nosotros tenemos información aquí de que en esto de que Tecachi, cuando se enteró de que lo estaban buscando porque fue a darle una paliza a los productores de Yailin, se escondió. De hecho, así fue. Él se estaba escondido. Él lo encontraron. Fue en Sánchez. Él sabía lo que venía. Lo que venía. Este muchacho tiene mucho dinero. Es estadounidense, que eso es muy importante también señalarlo. Y estaba en comunicaciones con sus abogados. Y estaban ya armando la coartada que tiene que ver con las declaraciones que da Yailin el sábado en la noche, diciendo, no, yo no tengo problema con él, él nunca me ha agredido. Ya eso es parte de la coartada. Y tenemos información que la coartada de, bueno, ok, dejamos fuera la agresión contra Yailin, pero ¿y qué pasa con la agresión? Que todo el mundo sabe. Hay gente herida. Porque Tecachi entró. Hay videos que lo ven entrando. Y la coartada va a ser defensa propia. Es decir, él entró a ver a su esposa, que estaba en un estudio grabando. Y por alguna razón, los que estaban allí, lo agredieron y él tuvo que defenderse. Esa es la cortada que se está planteando. Pero ahora, entonces, en base a lo que tú dices, resulta que la coaba le cae a los foques. En el sentido de que eso que tú dices está perfecto como coartada. Pero está el tema de este muchacho que da esta entrevista, que con toda seguridad tendrá ya más de un millón de vistas, en donde él sí confirma que tenía una relación de amistad, lo que sea, para no especular. Que él tenía una relación de colegas, por así decir, con Yailin. Y, pero, el punto es que de la manera que él lo dice, lo que se presta es para que la audiencia asuma que él tenía una relación interpersonal con ella. Entonces, ahí, como hay un nombre sonoro en el medio, que es Alofoque, pues la coaba termina cayéndola a él, porque él es quien difunde la entrevista con este muchacho. Hay muchos canales urbanos, o sea, y tienen sus views, digamos, decentes. Pero, fuera de Alofoque, y luego Luis Nicorporán, y quizás Brea Frank, es muy difícil que esa entrevista alcance difusión y notoriedad si sale en un medio ajeno a los que ya cité. Entonces, ahí se ve involucrado este muchacho, y tú hablaste de un abogado. Pero, ten por seguridad que esos abogados, de alguna manera, van a tener que hablar con Alofoque para arreglar la narrativa de lo que dijo el muchacho. Ahora bien, yo me voy ya a lo que no se dice, en base a lo que tú planteas, la descripción. Edwin, ¿en qué contexto se da un altercado físico con un grupo de personas cuando la pareja de una fémina va a ese lugar? El altercado físico solamente se da cuando tú entiendes que te están escondiendo a la mujer a la que tú fuiste a reclamarle. Se dice que ella se había ido. Ahora, yo digo, en base a los códigos masculinos, que si Juancito entiende que Juanita le está haciendo infiel con Pedro, y él va donde Pedro, y él entiende que ella está ahí, y él la remete contra Pedro, es porque en su convicción se la están escondiendo. Entonces, a mí me da por pensar que ella estaba ahí, y que simplemente estaba escondida. Es un asunto muy básico, muy humano, básicamente. O sea, ¿se la estaban escondiendo? Entonces, ahora, lo otro, yo no sé, ahora, yo te diré una cosa a ti. ¿Qué dijo Anuel de ella? Te estoy citando, ¿qué dijo Anuel? ¿Qué dijo Anuel? Bueno, Anuel dijo que él le descubrió un asunto a ella, eso fue público. Ah, pero, ¿el que estaba con ella antes? Que Anuel le descubrió una infidelidad a ella. Sí, sí, dijo el nombre y todo. Y fíjate, no pasó nada. Dijo el nombre, o sea, pero, pero... Y este muchacho, por simple sospecha, va y casi ha matado a los tígeres. Estoy citando, porque hay que ser también, estoy citando lo que dijo Anuel. Ahora, antes de lo de Anuel, fue el mismo chisme. O sea, metiéndose ella con Anuel, el que estaba antes con ella, o sea, lo que se dijo fue a no. Lo que se dijo, no estoy diciendo que fue así. Entonces, lo que se dijo fue que ella estaba con Anuel y terminó haciendo el crossover ya oficial a él. O sea, lo que digo es que, cierto o no, hay algo que sí queda. Y es la narrativa de los crossovers de ella. Entonces, yo toco el tema, reitero, porque me impacta sentir o ver como la gente... No, o sea... Y mira, por más superficial que tú lo veas, lamentablemente, muchos adolescentes van a crecer con esa idea instaurada. Y por eso yo digo, tenemos que preguntarnos si en efecto eso es bueno para el ser humano. Yo entiendo que no. Bueno, también hay que hablar del tema de las alertas migratorias, porque hay que decirlo, que él tenía levantado una alerta migratoria. Esas alertas migratorias son muy controversiales, puesto que muchos abogados entienden que es totalmente ilegal, ya que no se le avisa a los que tienen este tipo de procesos. Fue levantado en la administración de Jan Alain Rodríguez como procurador general de la República. Se dice que se aprovechó mucho de eso, abusó mucho de ello. Él fue objeto también de una alerta migratoria. Y ocurrió con Tecachi, que pensaba abandonar el país, me parece, en un vuelo privado, de manera así, clandestina. Y en este caso funcionó el tema de la alerta migratoria. Muchos abogados dicen que es ilegítico, es ilegal y que eso hay que derogarlo. Sin embargo, este tema es lo que ha mantenido, de alguna manera, a Tecachi en el país, a pesar inclusive de la negativa en 2021 de la misma Procuradora General de la República, Miriam Germán, en contra del proceso. Sí, interesante. Tú sabes que hay algo que hay que analizar, y es el hecho de... La primera noticia que supimos fue apresan a Tecachi. Lo apresan, no lo dejan salir. Si no lo dejaron salir, ¿cómo es que después está prófugo? ¿Qué pasó ahí? No sé si me entienden, ¿no? A él lo bajaron de un avión. ¿Quién lo bajó? Una autoridad que tenía una orden de no dejarlo salir. Y si tienen una orden de no dejarlo salir, y ya una denuncia ahí de agresión, pues de ahí tienen que llevarlo a la Fiscalía. ¿Qué pasó? ¿Se les escapó? ¿Salió corriendo? Yo no sé si la denuncia ya estaba en manos de la Procuraduría, que lo estaba administrando. ¿Quién lo paró en el aeropuerto? No, te lo digo porque a Jan Alain le pasó lo mismo. A Jan Alain se iba a ir del país para un supuesto chequeo dental, no sé qué. Sí, pero ya... Y le dijeron, no, usted no puede salir, tiene una alerta migratoria. No puede salir. Lo denuncia, lo bajaron del avión, se queda en su casa o donde sea, y luego es que tiene la denuncia por el tema de la operación Medusa. No, pero Tecachi tiene primero la denuncia, ya está denunciado. Hay que ver si le dio curso la Procuraduría. Pero espérate, pero Tecachi le ponen un impedimento de salida precisamente por la denuncia. O sea, primero está esta denuncia. Él intenta salir, lo detienen. ¿Quién lo detiene? Una autoridad. ¿Qué hacen después? ¿Lo dejan ir? ¿Por qué lo dejaron ir? Esa es una interrogante. La otra es, ahora cuando lo agarran preso, hay periódicos que dicen, se entregó voluntariamente. Hay periódicos que dicen, lo atraparon y lo tienen rodeado. Y lo tienen rodeado para que se entreguen. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿él se entregó voluntariamente o lo tuvieron que rodear? Y hay información que dicen que duraron tres horas ahí rodeándolo para que se pueda entregar. A él lo fueron a buscar. Y evidentemente, evidentemente. Lo fueron a buscar donde él estaba. Evidentemente. ¿Bajo qué condiciones? No sé. La versión de que los rodearon y que duraron tres horas para que se entregara, tiene sentido porque ahí, en el momento en que lo sacan, hay una multitud de gente que necesita tiempo de ir a congregarse ahí. También, también se dijo que trató de escaparse por tal lugar. Se le hizo un periplo por varios héroes, etcétera, y no pudo salir. Pero vamos a hacer algo, porque ese temita va a sacar otras cositas más adelante. Dailene promete mucho. Vamos a ver si ella me da insumos para yo abordar el tema desde el ámbito moral. Nosotros somos La Quinta Pata. Edwin Cruz, Anedo y Santos, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.